Las informaciones en Décima TV Regional. En el ámbito político, el senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, entregó su visión de la noticia recibida por los ancuditanos y que tiene relación a la postergación en la construcción del nuevo hospital para la comuna de Ancud. La salud de Chiloé se encuentra en la UTI. Con estas palabras, el senador UDI de la región de Los Lagos, Iván Moreira, se refirió a la postergación de la construcción de un nuevo hospital para la comuna de Ancud. Noticia emanada desde el Ejecutivo por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su programa de inversiones hospitalarias 2014-2018. Parece que la autoridad de gobierno no ha entendido absolutamente nada. No se puede jugar con las reivindicaciones de la ciudadanía y menos con una salud que está hoy día en crisis. Quiero señalar que no es posible que las autoridades de gobierno, por una cuestión de un complejo y de mala administración, estén retirando los compromisos del presidente Sebastián Piñera en cuanto a dotar de un hospital de una importante complejidad aquí en Ancud y en Quellón. El presidente Piñera dejó más de 1.500 millones de pesos para iniciar la construcción de este hospital Parancud con una UTI, con una cantidad importante de camas que están siendo reducidas, con medicina hiperbárica, con tantos adelantos tecnológicos, porque los recursos están y la autoridad de gobierno no puede hacer desaparecer lo que está asignado. La salud de Chiloé está no solamente en crisis, está en una constante agonía en la UTI. De igual modo, el gremialista indicó que el gobierno presidido por Bachelet le ha puesto lápida a este proyecto hospitalario, no solo por el aplazamiento en su posible edificación, sino también por la baja en su complejidad, calificando como una burla lo acontecido para los vecinos de la comuna de Ancud. Y si el gobierno no rectifica y no escucha a la gente, esa nueva mayoría la va a perder en la calle, porque las reivindicaciones de la ciudadanía vienen desde los tiempos del gobierno de Ricardo Lagos, en donde se fue posponiendo. Y si hubo un gobierno de derecha que acogió una demanda ciudadana, tanto para Quellón, con un hospital importante, que se está reduciendo su ejecución, y para Ancud, donde verdaderamente le colocan una lápida. El hospital de Ancud debía terminar su construcción el 2018. Y lo que está haciendo el gobierno es posponiéndolo, reduciendo algunos aspectos de atención importantísimos y su alta complejidad para poder atender de mejor manera a la ciudadanía. De 33.000 millones de pesos. Se baja a 29.000 millones de pesos. Hay más de 4.000 millones de pesos que se reducen en un llamado a licitación para construir, pero el 2018. No ahora. ¿Cuál era el compromiso del presidente Piñera? Yo me acuerdo que cuando el presidente Piñera anunció el puente de Chacao, cuando el presidente Piñera anunció el hospital, lo hizo con un respaldo económico para cada uno de sus proyectos. Y hoy día, todo lo que tenga la huella del presidente Piñera, ellos pretenden borrarla. El nuevo hospital de Ancud, recinto que se emplazaría en el sector de Altos de Caracoles, será licitado el año 2018 para estar operativo en el año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!